Vagando por las calles y mirando la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones, así cantó siempre Horacio Marciano Cantero, y cuando digo que cantaba, es porque simplemente fue uno de los íconos del rock latino en la década de los años 90. Perecía el 8 de septiembre, el mismo día en que pereció la reina, y quizá por ello, el final de su existencia, no fue tan cubierto por los medios de comunicación, como si lo hicieron con Elizabeth. Pero lo que si no le podrán quitar, es que quedó incrustado en más de una generación con su música. El compositor argentino, cantante de la banda Los Enanitos Verdes, en sus últimos días no se la pasó absolutamente nada bien. También estaba internado en terapia intensiva, desde el pasado 29 de agosto por una complicación renal. Había sido operado, intervenido, y no resistió la extirpación de un riñón y parte del vaso. Así que sería su hijo Javier, y en las puertas del hospital de la ciudad de Mendoza, una ciudad que queda a unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Cada día con él fue un regalo, decía Javier, su hijo, Horacio Marciano Cantero. Hasta mediados de agosto del 2022 se encontraba activo en la música, dando giras en las diferentes ciudades del mundo. En Miami, por ejemplo, sería su último concierto, y lo dio el 14 de agosto, al igual que en otras ciudades de los Estados Unidos. Y era que estaba en plena gira por el 40 aniversario de su banda, así que le esperaban muchas ciudades más. Y es que precisamente, el éxito de Los Enanitos Verdes se había consolidado especialmente en México y en la población latina de los Estados Unidos. Buen ejemplo del cariño que recibían en Norteamérica son las primeras fechas que confirmaron para la gira en sus 40 aniversarios. La iniciaron con una participación fugaz en un festival a las afueras de Mendoza, y continuaron en Acapulco, Monterrey y Zapopan, con escala en el Panteón de la Música de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional. Y era que precisamente México se había convertido en un fuerte para su música. El amor con el público mexicano era tan grande que Marciano Cantero se había nacionalizado a principios del siglo, a principios de los años 2000. Incluso, hasta se instaló en México en 2013 y vivió en la ciudad norteña de Hermosillo, durante 14 años. Volvió a Mendoza en 2016, luego de reencontrarse en Facebook con su novia de la escuela. En ese tiempo conté en una entrevista, me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido. Mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta y dejé de comer harinas. Y era que Horacio prácticamente tocó durante su gira, más por amor a la música y a su público, que por amor a su salud. Era el que sufría insuficiencia renal crónica. Eso significa que sus riñones ya no funcionaban lo suficientemente bien como para realizar sus funciones normales. Presentaba hinchazón, generalmente en las piernas o los tobillos. Tenía 62 años a la hora de perecer, dejando atrás sus avioncitos, sus aviones de aeromodelismo, ya que esa era su pasión después de la música. Tenía un montón. Le encantaba construir sus modelos y asimismo volarlos con su radio de control. Sin embargo, a pesar de todos sus males, él se encontraba feliz. Se había casado hace algún tiempo con Viviana, la mujer de sus sueños. Esa misma que conoció en los años 80, particularmente con la mujer que inspiró el éxito, Tus Viejas Cartas. Y con quien no se había visto en más de 30 años. En aquellos 80, tuvo que dejar abandonar a Viviana por seguir su carrera. Y es que está claro que tuvieron que irse de Argentina. Sin embargo, Viviana marcaría a Marciano por largo tiempo. Tanto que compuso Tus Viejas Cartas en referencia a la correspondencia que mantenían ambos, sin poder verse durante mucho tiempo. Siempre me preguntaba por qué había pasado todo lo que pasó. La letra refleja el dolor de ese momento, expresaba Marciano Cantero. En 2018, se habían reencontrado. Y se habían casado en 2019. Así que estaba feliz, con el amor de su vida a su lado. Lamentablemente, el destino se ciñó con él. Era su hora, dirían algunos. Lo cierto es que perecería el 8 de septiembre del año 2022, en un centro asistencial, debido a aquella insuficiencia renal. De la cual padecía desde hacía largo tiempo. Así que si quieres saber un poco más del líder de los enanitos verdes, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Video es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido un 25 de agosto de 1960, en Mendoza, Argentina. Cuando tenía 9 años, escuchó a los Beatles y desde entonces empezaría una pasión por la música inaudita. Le apodaron Marciano, debido a una serie de televisión que se llamaba Mi Marciano Favorito. Y era que lo de él, era del otro mundo, de otro planeta. Bajista, tecladista y cantante, no dejaba nada fuera en la música. Marciano Cantero será recordado por liderar uno de los proyectos con mayor éxito internacional de la historia de la música. Y es que los enanitos verdes tuvieron doble mérito. Eran una banda de provincia de una ciudad a mil kilómetros de la capital. Y el segundo mérito fue que fueron una generación que surgió luego de la dictadura militar. Eran las primaveras democráticas en Argentina a comienzos de los 80. Y fue tan fértil la música, que prácticamente Argentina se convirtió en un lugar cultural. A la par, Charlie García regresaba del exilio. Y Luis Alberto Espineta grababa Kamikaze. Andrés Calamaro y Miguel Abuelo formaron los Abuelos de la Nada. Y le pusieron sonido a la transición democrática en el 84 con himno de tu corazón. Mientras bandas como Virus, Humo, Sodestéreo y Los Redondos llenaban teatros. Prácticamente florecía la cultura musical. Desde el cono sur, hacia el mundo entero. Marciano Cantero. Ese marciano de otro planeta también surgía en el bajo. En la guitarra Felipe Stiatti y Daniel Piccolo. Su primer disco, como Los Enanitos Verdes, serían lanzados en 1984. Poco a poco Los Enanitos Verdes se consolidarían en Latinoamérica por una canción que no era suya. Lamento Boliviano. Y es que lamentarse de que aquella canción no fuera en honor a su patria. Así que paradójicamente, esa canción Lamento Boliviano los convertiría en la historia misma de la música en español. Pero para entonces ya tenían medio camino hecho. Contrarreloj, lanzado en el 86. Y Habitaciones Extrañas del 87. Ya los habían catapultado a una de las giras más extensas para un grupo argentino de la época. Así que si en Latinoamérica a los años 90 llegaron con una hiperinflación rampante y reformas neoliberales. Muchos se fueron de Argentina y emigraron a Europa. Andrés Calamaro se instaló en Madrid donde formó Los Rodríguez. Los O Estéreo con Cerati se quedaron en Argentina. Dando conciertos en toda Latinoamérica y diciendo gracias totales. Los Enanitos Verdes mientras cosecharon su popularidad en toda Latinoamérica. Principalmente en México y Estados Unidos. Y es que amaron tanto a México que incluso tomaron un tema del ilustre Marco Antonio Solís. Tu cárcel. Aquel disco también los convertiría en un hito. Cantando a todo pulmón eterna soledad. El tiempo danza en la madrugada. No puedes dormir. Si están todas las luces apagadas. Ya se fue el tren. Y esa calle nunca más era igual. Sus canciones eran tan pegajosas. Que incluso habían series de televisión. Que utilizaban como fondo aquellas letras. Uno de sus programas fue en Colombia. Que se llamaba Conjunto Cerrado. Eran otros tiempos. Eran los 90. Eran los tiempos también en Estados Unidos de Melrose Place. O de clase de Beverly Hills 90-210. A comienzos de los años 2000. En agradecimiento por tanto cariño y tanto respaldo del público mexicano. Canteros había ido a vivir a México. E intentado nacionalizarse desde el año 2003. Regresaría a Argentina. No sin antes una serie de problemas en sus riñones. La insuficiencia renal había hecho mella en él desde hacía un tiempo. Fue intervenido en múltiples ocasiones. Incluso se le extirpó un riñón. Carente de un riñón. Siguió cantando. Siguió viviendo normal. Sin embargo. Convalesciente sería internado debido a que su cuerpo rechazó la falta de oxígeno. Una infección renal. Precisamente. Lo pondría en la sala de cuidados intensivos. Sería intervenido quirúrgicamente. Había quedado exhausto de la gira. De los 40 aniversarios del grupo. Y lamentablemente no pudo superar las complicaciones. De su insuficiencia renal. Una gran pérdida para el mundo musical. Y para los seguidores. De los enanitos verdes. Marciano había llegado a casarse varias veces en su vida. Y también divorciado. Pero siempre quedó en su mente aquella joven que la había conocido cuando él tenía 21 años. A Viviana. En su natal Mendoza. Así que tras 32 años sin verse. Decidió volver a su tierra natal en 2018. Lo que nunca pensaron ni él ni Viviana. Es que en un reencuentro entre ellos. Encendería nuevamente una llama. Que creían apagada. Ante lo inevitable. La boda fue inmediata en 2018. No había tiempo que perder. Afortunadamente nos volvimos a encontrar y nos casamos. Apuntó el cantante sobre el asunto en aquel momento. La felicidad del reencuentro fue tal. Que el artista volvió a dedicarle una canción a quien fuere su esposa. Frances Limón. Un tema musical que Viviana inspiró. Y que sin duda atesoró. Junto con sus cartas viejas. Como uno de los mejores regalos. Que le dejó el amor de su vida. Marciano. Cantero. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas. Suscríbete.